¿Cómo la gente, bueno, esta mujer que se ha hecho tan famosa, una mujer humilde, alguna mujer mayor, que le dijo indio patarragada al compañero presidente, y luego hace un segundo mensaje en su casa con paredes de talcón? ¡Pobre, pobre! No puede ser que haya gente en el pueblo que apoya a la derecha, que piense que no es pobre, que dice que es clase media baja porque tiene un carrito pedorro que funciona un de sí y otro no. Y ya se cree de otra condición social. ¡Es inconcebible! Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. ¡Tómala! Cada vez más gente pide que le quiten los apoyos a la señora Fifi Lépera que ofendió al presidente López Obrador en la marcha del 13 de noviembre, llamándolo indio patarrajada. Ahorita les voy a mostrar un video donde ese casi no se compartió, pero dijo peores groserías. Y el diputado Noroña también en un video salió a tundirla con todo porque ahorita sí está sintiendo muy fuerte la presión porque cada vez son más y más y más personas que piden que se le retire la pensión o algún otro apoyo en el que esté. Aquí les voy a mostrar el video que les dije, que este no fue tan viral como el otro. Y posteriormente como el diputado Noroña le da un tremendo tapadón de bocota. Dile a Demacuspana López Obrador que venga a matarme el hijo de su pu... ¡Eh! ¡Si tiene huevos! ¡Indio Demacuspana patarrajada! ¡Acomplejado demente! ¡Chinga! ¡Madre! ¡Alineo! Perdón amigos, es que ahí sí le tuve que bajar porque está demasiado vulgar. Este fue el que la mayoría de ustedes vio y compartió porque el primero no fue muy, muy viral como este. ¡Indio Demacuspana! ¡Tienes unas patas rajadas que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo naco pendejo! Y ¿saben qué le contestó el presidente López Obrador en una mañanera? Algo increíble amigos, muy humanista. Díganle que la quiero mucho. Así le respondió el presidente. No hombre, qué bárbaro. Eso es tener decencia, honor. Y no esta persona que defiende a los ricos. Ahorita van a ver cómo Noroña sí le puso una zapateada durísima. Vamos a ver el video. Pero miren, en la marcha estaba Roberto Madrazo que corre los maratones y agarra tajos para ganar. Estaba esa demócrata, esa mujer que deberían, si existiera el premio Nobel de la democracia, deberían dárselo, el Baestel Gordillo. Esa honorabilísima, nada corrupta que organizó a los gobernadores del PRI en 2006 para el fraude en contra del hoy compañero presidente. Iba el cabeza hueca de Fox que dicen que la marihuana no hace daño y yo veo a Fox y tengo mis dudas. Entonces, pura, finísima persona. ¡Uh, Claudio X. González! Yo les decía, ellos son muy racistas, muy clasistas, muy preocupados de la superficie. Son unos farsantes. A mí eso me da lo mismo. Pero Claudio X. González andaba como el padre del aire, así los pix, pero todos parados y que debería mandarlo a la perucalía y peinarlo y que me hace caso el cabrón ya fue muy peinadito. Le preguntan que si quiere ser candidato a la presidencia y le brilla en los ojitos. No, no, no. Yo soy luchador social. Lo que uno tiene que oír, ahora resulta que ese pinche vingidor de los negocios al cobijo del poder es un luchador social. Háganme favor. No, hombre. ¿Cómo la gente... Bueno, esta mujer que se ha hecho tan famosa, una mujer humilde, alguna mujer mayor, que le dijo indio patarragada al compañero presidente, y luego hace un segundo mensaje en su casa con paredes de tabicón. Pobre, pobre. Chingada, humano. Tenemos mucho que trabajar. Porque no puede ser que haya gente en el pueblo que apoya a la derecha, que piense que no es pobre, que dice que es que hace media baja porque tiene un cabrito pedorro que funciona un desigio. No, no. Y ya se cree de otra condición social. Es inconcebible que todavía haya gente que vote por el frío, por el pan. Si son los traidores al pueblo. No, no es maniqueo. Odian al pueblo. Han oído sus discursos. Racistas. ¿Cómo puede haber en pleno siglo XXI alguien tan ignorante que piense que vale más por su color de piel? En pleno siglo XXI. ¿A poco cuando llegas a votar te dicen tú eres moreno, vales medio voto, espérate a que llegue otro moreno? No, somos iguales. ¿Y a poco un pálido le dan voto y a un albino como es muy blanco le dan dos votos? No, es igual. 93% de la gente somos morenos, somos morena. No me refiero al partido ni al movimiento, pero para allá vamos. Mayoría, mayoría. Absolutísimo. Y todavía hay quien dice pero yo soy moreno. Claro, por eso mamón, eres moreno. Si eres más claro, menos claro. No importa. Es irrelevante. O quien cree en pleno siglo XXI que vale más por su dinero. Ahora que venía para acá ayer fui al Salón Bip de ahí de la terminal uno que es pedorrísimo. Pedorrísimo. Y un clasista ahí, ¿qué haces aquí? No, que muy pobre. Un día a día así como comentó el compañero presidente que él en un vuelo a Mérida le dijeron que qué hacía en el avión que debería irse en autobús. A mí un día igual un tipo me dijo ¿qué haces aquí en el aeropuerto? Tú deberías estar en la central camionera. No, le dije yo debería ir a andar en burro pero te busqué y estabas ocupado. Porque somos los majaderos. Somos los insolentes. No tienen vergüenza. Todas las personas merecemos respeto en nuestra dignidad como seres humanos. para decirlo claro todas las personas merecemos vivir bien. Se dicen creyentes los hipócritas y odian al pueblo. No les importa que haya niños niñas en situación de calle. No les importa que haya niñez trabajando. Eso debe acabar. Muchos de ustedes muchas de las personas que hay aquí y trabajaron desde niños desde niñas eso no debe ser. Todos los niños a la escuela y ahí a darles de desayunar de comer de almorzar no una lechita pedorra y una galleta no bien sus chilaquilitos su huevito sus tortillas su fruta no su tortita ahogada a mí no me gusta lo que quieran que estén bien alimentados bueno sí me gustan pero no son tan fanos. Bien los jóvenes en las preparatorias en la universidad tienen alimentados que ninguno se ha rechazado comentábamos ahorita con José Luis que no hay proyectos de vivienda vivienda para el pueblo me lo comentaba también nuestro compañero pues bueno amigos hasta aquí termina el video del día de hoy espero que les haya gustado hay varios ciudadanos y usuarios que están poniendo que obviamente iba a tener consecuencias esta señora por sus actos por ofender de una forma muy fuerte y de forma racista clasista porque no solo se lo dijo al presidente dijo indio de macuspana dando a entender que todos los de tabasco y macuspana pues son indios entonces estas personas se le echaron encima le están tundiendo con todo están pidiendo que le quiten los apoyos que le quiten su pensión y que pues eso es lo justo si tanto odia al presidente si tanto lo detesta si tanto lo aborrece pues que no reciba ningún apoyo por parte del gobierno yo quería compartirles un meme que no he podido encontrar donde pues hay personas que traen chalecos del PRI del PAN y del PRD con gorras así agachadas no se les ve la cara pero están estirando la mano diciendo vengo por mi apoyo social es que así son de cínicos y de hipócritas porque critican golpean pero a los apoyos no les dicen que no esa es una doble moral pero pues bueno amigos compartan mucho esta información para que llegue a más personas y nos vemos hasta la próxima